Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a mostrar el juego de mesa Clue, el que tengo, aquí pueden observar por detrás de la caja, que es lo que viene, ahí observamos también parte de la historia al lado izquierdo, y lo que más me ha gustado de esta edición del año 2002 es que ya tiene las 6 figuras coleccionables de los sospechosos, eso es lo que me ha gustado más de esta versión, y bueno aquí tenemos ya así a manera general los componentes, cada uno de los componentes que trae el juego de mesa, les voy a tratar de mostrar cada uno en detalle, acá tenemos el libro de instrucciones para el juego pero en español, viene en español latino, no en español España, y como dato adicional quería agregar que también vienen los nombres de los sospechosos como coronel mostaza, señorita escarlata, profesor ciruela, señora blanco, señor verde y señora pavorreal, esos son los nombres pero en español latino que son adaptados en ese, digamos por región, ahora vamos con las instrucciones en inglés que vienen mucho más detalladas, ya lo van a ver, aquí tenemos ya con más ilustraciones, hasta tenemos un deporte policial en la parte izquierda como pueden observar, y también tenemos las miniaturas de los sospechosos, de las armas también, y viene, bueno prácticamente son las mismas instrucciones pero con ilustración, ya más en detalle por ser el idioma original de este juego de mesa club, y bueno aquí tenemos un separador interno que como dato curioso le han agregado los seis perfiles de sospechosos a cada uno, le han puesto como su introducción, está un detalle muy interesante que le hayan agregado esto a cada uno de los personajes, y bueno esto sería simplemente un separador que viene en la caja, acá tenemos el cuaderno de notas donde vamos a ir descartando cada uno de los sospechosos, armas y habitaciones, y como dato curioso es que le ha faltado algunos, algunos, algunas columnas, para los demás jugadores, también tenemos a Miss Scarlet aquí ya en detalle, la miniatura de Miss Scarlet, tenemos también la miniatura de Call of the Master, en detalle, también la de Miss White, con sus llaves y su bandeja, también tenemos a Mr. Green, con su, bueno traje característico, y su portafolio, también tenemos a Mrs. Peacock, y por último tenemos a Professor Plum, con sus libros ahí debajo del brazo, más en detalle, y bueno gente, los dados por supuesto, no pueden faltar, y otra cosa que tampoco puede faltar, por supuesto, es el sobre confidencial, contendrá la respuesta al sospechoso, el arma y la habitación, por supuesto, aquí tenemos el detalle que es del 2002, y bueno, comúnmente este sobre va colocado aquí justamente en el medio, aquí tenemos la carta de Mrs. White, Call of the Master, Mr. Green, Mrs. Peacock, Professor Plum, y Mrs. Scarlet, las cartas de los sospechosos, ahora les voy a mostrar, las cartas, de las armas, comenzamos con el, Revolver, Rover, Knife, Brunch, Lead Pipe, y Candlestick, 6 cartas, de las armas, y tenemos 9 habitaciones, aquí tenemos la carta del Dining Room, La Library, La Library, Hall, Billiard Room, Conservatory, Mall Room, Kitchen, Study, y Lounge, ahí tenemos las 9 cartas de habitación, tenemos el LED Pipe en detalle, el Knife, el Candlestick, el Candlestick, el Revolver, mucho más detallado, la Rope, la única plástica, y el Drench. Ahora gente, veamos así en detalle, más cerca el tablero, con cada una de las habitaciones, ahí he colocado también, cada una de las armas que se pueden, distribuir aleatoriamente, pero yo las, he elegido colocar de esta forma, también, dos sospechosos que salen de diferentes puntos de la mansión, por supuesto, ah, y se me olvidaba también, el pasaje secreto a la Kitchen, aquí desde el Study, y desde el Lounge, el pasaje secreto al Conservatory. Como dato curioso, nada más, la casilla inicial de Miss Scarlet, ahí la podemos ver. Y bueno gente, voy a escoger un sospechoso al azar, también, el arma, y la habitación, para que ustedes ahí, donde están observando este video, me comenten, me dejen ahí en sus comentarios, cuál, ha sido su respuesta, tratando de adivinar, por supuesto que, esto es muy difícil, sin, sin ninguna, ninguna pista, pero para ver si coinciden con alguno de los tres, a ver, quienes han elegido ustedes, quienes han tratado de, o bueno, cuáles son sus respuestas, y ya voy a revelar la respuesta, rápidamente, ha sido, Mrs. Scarlet, si han elegido Mrs. Scarlet, ahí tienen un punto, vamos a ver ahora, en la Kitchen, si han elegido la Kitchen, y, Rope, bueno gente, esa es la respuesta, ahí déjenme en sus comentarios, y espero que hayan disfrutado, de este video, si les gusta Clue, y si les ha gustado este video, no se olviden de dejar su like, y suscribirse a mi canal, nos vemos en un siguiente video, no, 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 no,